Julia patrocina este espacio. 12.41 y en este punto tengo el honor de recibir a mi gran amigo Tomás Valencia, del asador Valencia del Alentolero. Qué placer tenerte de juntarnos de nuevo. Encantado, encantado. La verdad que yo sabes que venir a tu programa me encanta y sobre todo pues a enseñarte la gastronomía que hacemos en nuestro restaurante. Y cuando uno va a Valencia ya sabe que caza se va a encontrar. Y solomillo de ciervo estoy viendo por ahí. Efectivamente, vamos a hacer un solomillo de ciervo que va con una crema de queso manchego. Le vamos a dar algo de frescor que va a ser, vamos a utilizar el mango y luego vamos a meter unos champiñones portobelo laminados en crudo solamente sazonados con aceite y sal encima del solomillo. Y va a estar muy bien. Lo primero que vamos a hacer, efectivamente, vamos a hacer la salsa que es lo que más tarda. Le echamos aceite, le ponemos a sofreír nuestra cebollita. En este caso he decidido cebolla roja porque nos da más sabor, nos da más... Pero eso, ¿cómo lo decidimos? Porque yo muchas veces cuando voy a comprar cebolla, compro cebolla dulce, la normal, la roja... A mí la roja me gusta mucho porque da esos toques dulzores, además también da un pelín picante. Y para la salsa de queso en concreto, que tiene que luchar con un potente sabor, que es en este caso el queso, pues sí, un poquito más de fuerza, tiene que luchar con el queso. Y para que sepa algo a cebolla, pues tiene que ser una cebolla fuerte, una cebolla que nos dé bastante fuerza. Vale, así está bien, así está bien. Luego ya tenemos sofriendo nuestra cebolla y calabacín, para tener cuerpo en la... Buena combinación, ¿eh? Efectivamente, cebolla y calabacín, simplemente para que nos dé cuerpo a la salsa, ¿vale? Y le metemos nuestro queso manchego, ¿vale? Yo sabía que lo ibas a probar. Nuestro queso manchego, cuando esté bien sofritito, que ya lo vamos teniendo a punto, ¿vale? Lo metemos, le damos una vuelta... Si no es manchego, no sabe igual, ¿eh? Efectivamente, la verdad que tenemos un buen producto aquí y tenemos que utilizarlo. Este tipo no recuerdo ahora mismo, Tomás, que no tengo ni idea. Sí, me imagino, me imagino. Bueno, 925-2887-91, el WhatsApp 660-37-3930. ¿Está cocinando ahora mismo o qué nos va a preparar hoy? Nos manda un WhatsApp y nos lo cuenta, que nos gusta saberlo. Muy bien, seguimos con la salsa. Y lo único que vamos a hacer va a ser meterle nata, ¿vale? Nata para cocinar. Si puede ser nata vegetal, muchísimo mejor. Vale. Vale, lo ponemos así. Bien, va a ser muy cremoso, va a ser muy... Porque le metemos la nata, el queso, que va a ser cremoso. La que encontramos para cocinar. Efectivamente, sí, con esa se puede hacer. Y ahora, como ya tenemos una explosión de sabores dentro de la cazuela, ¿vale? Lo que le vamos a echar... Le podíamos echar caldo, pero le vamos a echar agua. En este caso, agua. Perfecto, claro. Vale, cubrimos de agua porque tiene muchísimo sabor, ¿vale? Y dejamos cocer durante 15 minutos, ¿vale? Como esos 15 minutos... La cremita de solomillo. Y ahí 15 minutos y luego la pasamos. Efectivamente, la pasamos y la pasamos muy bien y la emulsionamos. El resultado es este, ¿vale? Este es el resultado que debemos de tener, esta crema. Trincamos una hogaza de pan. Puf, y empezamos a mojar. Y aquí está el solomillo, ¿eh? Efectivamente. Ahora, he cogido la parte más noble del solomillo, o sea, de la parte del ciervo, ¿vale? Es el solomillo, no tenemos nada de grasa, está bien limpio y lo tenemos nada más que para coger. Tenemos la sartén ya calentita, bien caliente, porque lo que vamos a hacer va a ser marcar el solomillo. Le echamos un poquito de sal, ¿vale? Por los dos lados. Ahí siempre me pregunto yo, ¿sal gorda siempre me hago? Sal gorda, sí. Yo para la carne siempre sal gorda. Y vamos a coger tomillo fresco, tomillo fresco y le vamos a... ¿Eso qué es? Tomillo fresco. Hay gente que dice que es mejor echar la sal después, otra vez antes, no da igual. A mí me encanta echarlo antes para que vaya cogiendo sabor. No es lo mismo que cuando se va a hacer una carne... Claro, para que salga... ¿Que no es lo mismo cuando se va a hacer una carne roja? Que no es lo mismo cuando vas a comer, por ejemplo, una carne roja, que sí te hace falta al final, pero esto lo que vamos a hacer va a ser cocinarlo, macerarlo. ¡Ay, qué huele a campo, Tomás! Efectivamente, el tomillo nos da ese olor, ¿vale? Le marcamos por los dos lados. Eso es. Es cierto que la carne de caza, en este caso la carne de ciervo, según los expertos dicen, que es buenísima, sana y nos aporta muchísimas cosas buenas a nuestro organismo. Así que consumamos más carne de caza. Es muy saludable. Que generalmente la tenemos en otoño, en los meses de octubre y noviembre, pero si la sabemos conservar bien, la podemos tomar ahora. Efectivamente. Y ahora tenemos una sartencita, vamos a ir preparando, estamos preparando todo lo que es el plato, ¿vale? Echamos aceite a esa sartén y vamos a coger nuestro mango, ¿vale? Lo que he hecho ha sido laminar el mango y hacer discos, con un molde normal y corriente, hacer discos, ¿no? Entonces, lo ponemos que caliente. Aquí no hace falta ni que marque, que se caliente el mango, efectivamente. Qué combinación, ¿eh? Yo ya me estoy haciendo ahí los juguillos, que me estoy volviendo loco. Ya se empieza a salivar. El solomillo de ciervo, la salsa con eso manchego y el mango, pues... El solomillo de ciervo, como no tiene nada de grasa, ni tiene nada de hebra, ni nada por el estilo, es muy saludable. Y lo que vamos a hacer es, no lo vamos a hacer mucho, vamos a dejarlo que esté rojito. Efectivamente. Que luego viene el esponista, no, a mí házmelo más, ¿qué tal? Sí, bueno, al final se hace... Aquí hay que comerse las cosas como tienen que ser. Efectivamente, al final se hace al gusto. Poquito hecho, si es posible. Al final se hace al gusto y la verdad que el cliente es el primero que tiene. Y ya vamos a prepararnos para emplatar nuestro plato. Tenemos eso haciéndose. Importante, cada vez que vamos a presentar algo, un plato bonito. Efectivamente. El cutre que todos tenemos ahí en el horario, un plato bonito. Eso es, pues quitamos eso ya de aquí para tener más espacio, efectivamente. El solomillo ya lo tenemos marcado. Que se ponga doradito. Calidad del presidente de Hosteleros de Toledo. Ahí seguimos dándolo todo, en la lucha, Tomás. Me queda todavía un tiempo, me queda un tiempo. Y vamos a ver si acaba, para poder, que acabe bien todo. Entonces tenemos ya nuestro solomillo. Mira, 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 mira. El corte me dice siempre que hay que hacer un poco y de ladito, ¿verdad? Sí, efectivamente. Nos va muy bien para, nos va muy bien para, para luego, para luego presentar. La intención, la intención es, efectivamente. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser poner nuestra crema de queso. Somos generosos en la crema de queso. Estoy viendo al señor Ricondo desde aquí, que está salivando. El señor Ricondo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, ponemos un solomillo, un mango, un solomillo. ¿Otro mango? Otro, otro mango. Esto ayudaría, pero es que soy más de mirada. Perfecto, perfecto. Aquí estoy para esto. Qué pintaza, ¿eh? Ahí, ¿vale? Vale, esto lo tenemos aquí, vamos a pagar. Efectivamente. Ahora, le vamos a coger, le vamos a poner unas pipas, para que nos dé el crujiente necesario, para que encontrar, pues, esos frutos secos y que nos agraven. Ahí. Y le ponemos una decoración, unos brotes, que le va a dar también más frescura al plato. Y aunque lleva sal, lo que vamos a hacer va a ser echar un poquito de sal. Toma ya. Tomás, Valencia. Y este sería nuestro plato. Ya, ya, ya. Perfecto. Tomás, Valencia, muchas gracias. Aprovecho para mandarle a nuestro Javi Chozas un beso enorme, Javi. Te queremos mucho. Tomás, a sabor Valencia de Lara. Muy bien. Qué barbaridad, como todo.